Esta actividad estuvo acompañada por la unidad de antinarcóticos y la unidad de prevención y educación ciudadana del segundo distrito de policía. Se le está haciendo acompañamiento el día de hoy al barrio Guayacanes al presidente de la junta, pues por petición de él estamos el día de hoy acá haciendo una actividad lúdico-recreativa, una tarde deportiva para los niños en sus vacaciones y les traemos el inflable el día de hoy. ¿Importante la masiva participación de los niños? Claro que sí, tenemos una masiva participación de los muchachos, la verdad cada que traemos el inflable pues salen los niños muy animados a participar de la actividad. La Policía Nacional seguirá realizando acompañamiento a las actividades de las diferentes juntas de acción comunal que lo requieran. Claro que sí, la invitación para todos los presidentes de junta para que iniciemos actividades y la verdad pues sigamos el ejemplo de Guayacanes, empezamos el día con ellos y la verdad pues que son las actividades y las campañas de prevención frente al Consejo. Somos estupefacientes.